Es tu... el micrófono para vos. Bien, vamos a charlar con gente que haga cosas interesantes, que construya para la cultura y para este país. Tenemos en comunicación a Luciana Ulrich Carpena. Luciana, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Bueno, a pesar de la lluvia, acá hay gente que no le gusta la lluvia, no sé a vos si te gusta o no. No, a mí no me... o sea, a ver, me gusta para mirarla por la ventana. Ayer estuve todo el día bajo la lluvia en la calle y no la pasé bien. Pero para mirarla por la ventana es muy linda. Eso es bueno. Bueno, esperemos que estés ahora atrás de una ventana. Estoy, estoy. Recién charlábamos para ver por dónde vamos, porque la verdad que sos un artista que haces de todo. Tenés una obra en Calle Corrientes, trabajás en la compañía porteña de teatro clásico, das clases de teatro, das clases de radioteatro. Entonces estamos viendo por dónde encaramos esta nota, con todo lo que haces. Y viste cómo es la vida del actor, hay que hacer un poco de todo. La primer pregunta me parece que tiene que ver con la coyuntura. Digo, ¿hacés todo eso por la vida del actor, por la vida del artista, o tiene que ver con este contexto tan hostil que estamos atravesando? Mirá, en realidad, yo soy actriz muy chica y siempre hice de todo. Por supuesto que hay contextos que se la ponen más difícil. Y yo soy de pensar que cuando los contextos son más difíciles es donde más hacemos, ¿no? Porque más nos las rebuscamos y más nos autogestionamos y de repente aparecen cosas nuevas. No es casualidad que en los momentos de más crisis en nuestro país hayan surgido los movimientos teatrales más grandes y que todavía atesoramos. Entonces, es un poco de las dos cosas. En todos los momentos los actores y las actrices hacemos de todo, pero en los momentos de crisis creo que eso se intensifica. Bueno, vayamos por la escuela de radioteatro, que eso es como lo que más nos está resonando un poco, o lo menos habitual. Contanos un poco de qué se trata la escuela, cómo nació. Bueno, mirá, yo trabajo como actriz en una compañía de radioteatros hace unos 15 años aproximadamente. No vamos a debilar mi edad, porque no es necesario. Y la verdad es que el género me apasionó desde el primer momento. Y lo que me sucedió en ese momento cuando empecé a trabajar, cuando me convocan para esa compañía, es que, claro, me di cuenta que como actriz me faltaban todos los recursos y todas las herramientas para poder actuar en el género, porque es muy distinto a la actuación en cine, a la actuación en teatro, a la actuación en televisión. Y en ese momento no se enseñaba en casi ningún lado. No es que uno podía ir a estudiar cómo hacerlo, ¿no? Te llamaban para trabajar y, bueno, arreglátela. Yo tuve la suerte de ser convocada en esa compañía y de estar y de tener una continuidad donde pude aprender con el director y con un montón de actores de otras generaciones que me han enseñado las herramientas para poder actuar en radioteatro. Y muchos años después, con mi prima Lorena, decidimos reabrir la escuela de teatro que fue hace muchos años de mi tío Guillermo Breston, club de teatro. Y cuando decidimos asociarnos y reabrir esta escuela, dijimos, bueno, tenemos que sí o sí incorporar el radioteatro porque ella desde el lado de producción también trabaja en la misma compañía y las dos nos apasionamos por el género. Entonces dijimos, bueno, qué mejor que incluir en nuestra escuela la pedagogía de este género que no existe y darle a los actores la posibilidad de formarse para poder trabajar en radioteatro. Así es que, bueno, lo incluimos en la escuela y fue furor lo que era una escuela de teatro con algún taller de radioteatro, terminó siendo casi una escuela de radioteatro porque es lo que más damos, porque es lo que más convoca, ¿no?, los talleres de radioteatro porque hay muy poco, es la verdad. Claro, que es una pasión además heredada de la familia, ¿no? Exacto, exacto, claro, claro, mis abuelos han trabajado mucho en radioteatro. Es un género que es maravilloso y que lamentablemente ha sido comido por la aparición de la televisión y el cine, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué sucedió? En la pandemia empezó a resurgir de nuevo porque ante la imposibilidad de trabajar con el cuerpo los actores apelamos a todo lo que estaba y si bien nosotros ya veníamos trabajando en radioteatro sucedió que aparecieron las ficciones en podcast pues entrás a Spotify y hay un montón de cosas de ficción que se generaron mayormente en la pandemia pero a partir de eso como que empezó a tener un lugarcito también en radioteatro, ¿no? Esto de tomar talleres online y demás también potenció un montón lo que es la radio así que bueno, ahí se empezó a abrir como un nuevo camino en la pandemia, ¿no? ¿Con qué se encuentra en las primeras clases alguien que tiene la inquietud de ir a estudiar radioteatro? Mira, nosotros en los talleres arrancamos a partir de una imagen y a partir de lo que una imagen nos despierta para generarle a esa imagen todos los anillos que tiene que tener para que el oyente que no puede ver la imagen pueda imaginar eso que uno se está viendo y a partir de ahí y de diferentes ejercicios empezamos a mostrar todas las herramientas que este género tiene A nosotros nos gusta enseñar el género de una manera práctica y no desde lo teórico Primero, hay poca teoría, la estamos escribiendo nosotros la teoría de lo que es la pedagogía de radioteatro porque no existe, porque nadie le dio a un lugar y además porque creemos que uno va descubriendo los elementos del radioteatro en el hacer La modalidad online está buenísima porque tenés un micrófono que es la computadora o el celular los alumnos se conectan medio de su dispositivo y ya tienen el elemento que necesitan que es el micrófono Inclusive yo les hago apagar las cámaras para actuar porque no necesitamos vernos y ellos se desiniben con la cámara apagada Entonces, bueno, nada aparecen estas herramientas que son las que más atraen en general a los alumnos que es lo de los efectos de sonido ¿Cómo generar los efectos de sonido en vivo y de manera manual? No bajados de internet Hacen los pasos ellos mismos Hacen el sonido de los pasos del caballo ellos mismos, el sonido del agua todo de manera manual Claro, yo me imaginaba la disposición del cuerpo distinto a como es la actuación en cine o la actuación en teatro ¿Qué pasa con el cuerpo ahí? Bueno, eso es un gran tema porque hay muchos que dicen bueno, en radioteatro la única herramienta es la voz y no, viste, yo insisto no, no, no es la única herramienta bueno, podríamos decir que es la principal es, digamos, la voz es lo que llega al oyente pero el cuerpo es el puente siempre, o sea, es imposible separarnos de nuestro cuerpo para actuar aunque el oyente no esté viendo el cuerpo mi cuerpo va a estar si el cuerpo no está presente y no está activo es imposible que en la voz salga eso que uno quiere transmitir entonces es fundamental el cuerpo digo, no va a haber mucho movimiento porque si haces mucho movimiento te corres el micrófono, ¿no? y perdés el plano entonces cuidando, digamos, la técnica que es no perder el plano uno tiene que usar el cuerpo absolutamente todo pasa por el cuerpo para actuar no hay manera de actuar bueno, vos lo sabés por ese sector no hay manera de actuar sin que las cosas te pasen por el cuerpo entonces, digamos, se usa de una manera diferente a veces se quiere, con menos movimiento pero se usa y está absolutamente presente ahora, yo me imagino tu propia vida cómo te vas disponiendo para hacer radioteatro después a la mañana haces teatro para colegios que haces obras clásicas y después a la noche haces teatro para adultos que ahora vamos a hablar también de esa obra cómo se va disponiendo tu cuerpo, tu cabeza cómo te vas acomodando a todo eso y mirá, yo creo que esa es la única manera en la que yo puedo vivir a mí me decís, tenés que hacer todos los días lo mismo y yo no podría, ¿viste? como el trabajar en una oficina todos los días lo mismo, el mismo horario, no a mí me sirve este desorden de tener horarios distintos todos los días actividades distintas en el día digo, por eso elegí esto desde muy chica sí, a veces me hago unos líos bárbaros pero bueno, es la manera que elijo sí, sí, lo disfruto un montón bueno, yo a veces entrevisto gente a la que todavía no fui a ver en lo que estás haciendo y este es uno de los casos y este es uno de los casos creo que ya lo charlamos también entonces es un buen momento para que nos cuentes sobre Volvió una noche la obra que estás haciendo en el Picadilly sí, en el Picadilly los sábados y los domingos bueno, mira, es una comedia sin explorar demasiado te cuento la síntesis que es lo más atractivo es la historia entre una madre y un hijo judío, ambos la madre está muerta y el hijo se va a casar nada más y nada menos que con una chica católica entonces va a contarle al cementerio a la madre que se va a casar y la madre vuelve de la tumba vuelve de la muerte para tratar de evitar el casamiento ese es el disparador de ahí para adelante es una comedia absolutamente disparatada pero que yo digo no es una comedia liviana me gusta decir porque no se interpela porque en realidad de lo que habla la comedia es de los mandatos familiares familia judía, familia católica cualquier familia tiene mandatos y habla de eso de cómo liberarse de los mandatos familiares de los padres o de los abuelos y vivir la vida que uno quiere vivir en realidad está hablando de eso la obra todo el tiempo con un humor maravillosamente escrito por el autor la dirige Patricia Palmer Patricia Palmer y Dora Milea perdón Patricia también actúa Dan Breckman es el que hace el personaje del hijo bueno ahí tenemos un elenco hermoso y la verdad es que te matás de risa pero todo el tiempo te está interpelando y te vas de ahí pensando bueno qué cosa voy a dejar pasar de mandato familiar y voy a empezar a vivir así que está buenísima la obra muy linda la qué pasa con el contexto y y el público la gente sigue yendo sigue yendo al teatro no te agarronean más entradas te piden descuentos digo qué pasa con todo eso eh ya notablemente el teatro viste siempre existe sobrevive de alguna manera yo creo que que hay momentos donde la comedia es muy necesaria y en este momento creo que que está pasando eso eh hoy nadie tiene ganas de ir a ver un drama entonces la comedia funciona sí es verdad que y se piden promos se piden dos por uno y uno que hace teatro se amolda también al momento que está pasando y y y uno antes de estrenar ya está pensando en eso che pero en este momento la gente tiene que poder venir que uno quiere que cuando uno está contento con lo que hace querés que la gente la vea entonces y sí bueno se tiene en cuenta el contexto la verdad es que sí hola pero hola no sé perdón terminó la idea me metí en el bache no 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 sí sí decime decime servido ¿juntaste todo eso? todo 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 sí sí y cómo y cómo hicieron todo sirve cómo hicieron ese trabajo de 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 investigación ¿no? me llama la atención digo alguna vez vi una película vieja de blanco y negro de la argentina donde transcurría un estudio de no me acuerdo cuál exactamente de de radio donde se hacía radio teatro este y había de todo había dos o tres personas que obviamente no hablaban que eran los técnicos claro sí mira a ver todo lo que es efectos de sonido yo lo he aprendido en la compañía en la que trabajo donde el efectista es Sebastián Potti que trabaja con nosotros en la escuela también hacemos un módulo especial de efectos de sonido y él viene como docente invitado porque hoy por hoy yo me animo a decir que él es el único efectista de sonido que existe acá en el país que hace los efectos de sonido de forma manual como decía la vieja usanza es el único y él es el heredero de Catalán que era el viejo efectista de sonido del maestro Alberto Migré él heredó Víctor Agú heredó toda su obra y Sebastián heredó todos los efectos de sonido de Catalán que era el efectista de sonido de Alberto Migré así que él tiene todos los elementos la puerta cuando uno hace los ruidos de la puerta bueno es una puertita diminuta chiquitita tamaño chiquito pero puerta tiene picaporte y hace el sonido de abrir y cerrar la puerta pero todo hecho en escala se tiene una puerta chiquita después bueno hay cosas que uno puede conseguir por ejemplo los sonidos del caballo se hacen con las piedritas del sanitario del gato los ponés en una en una caja grande ponés piedritas y con dos cocos haces el sonido del caballo de así infinita forma hay algo de la creatividad del efecto los efectos de sonido que es infinito él siempre dice algo que es muy importante que es que el efectista de sonido no busca que el sonido sea real sino que sea verosímil no es que hay que replicar exactamente tiene que ser un sonido que parezca tal cosa entonces por ahí a los alumnos él le dice bueno tienen que representar el sonido del mar y cada uno trae un objeto diferente y bueno a ver qué suena más parecido no tiene que ser real sino parecido yo tengo que salvar los ojos y esos amigos me tienen que trasladar hacia ese espacio las formas de representarlos son infinitas la verdad que es para dar seminarios ¿dónde das clase? ¿cómo se contacta la gente contigo para incursionar para preguntar para entender este tipo de cursos? nosotros la escuela se llama Club Bredestón Cárpena los talleres presenciales los damos en Casa Humana que queda en Tames y Costa Rica también tenemos online de radioteatro de teatro no pero de radioteatro sí y la página es Club Bredestón Cárpena tenemos una página y tenemos una cuenta de Instagram y ahí nos pueden contactar y van a recibir toda la información bueno muchísimas gracias Luciana por este este contacto y nada para cuando quieras acá estamos fue muy agradable buen fin de semana un beso grande para los dos gracias gracias Gracias.